Que de chavos sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars, pero no va a ser el de siempre El día de hoy les traigo el Star Wars Galaxy of Hinala Es Star Wars Empire at War, ya tenía rato que les quería yo traer el Empire at War Que es el imperio en guerra, que ya saben que trata sobre conquistas tipo galácticas O tipo digamos al estilo Age of Empires, pero es un diseño un poco más chingón Entonces, como no lo he jugado, ya tiene tiempo que lo quería yo jugar, lo descargué y todo y lo probé Pero ya nunca lo pude jugar, maldita marcha imperial me va a chingar el pinche copyright, me lo van a querer censurar el video Bueno, como se puede ver al fondo, se ven muy chingonas las batallas y la verdad yo ya lo probé y está muy muy bueno Nada más un poco del tutorial, pero vamos a seguir con el tutorial, voy en el tutorial 4 Entonces vamos a darle iniciar, ahorita te va digamos ayudando entre los dos bandos Como en Kashyyyk no hay fuerzas rebeldes, el imperio podrá conquistarlo sin entablar una batalla terrestre Cada vez que conquistes un planeta, recibirás créditos y la capacidad de mantener más unidades Cuantos más planetas conquistes, más fuerzas podrás movilizar Discusión, entre más planetas, vamos a poder movilizar más Si supieras que destruimos tu estrella de la muerte Como en Kashyyyk no existe resistencia alguna, no creo que te cueste cumplir esta sencilla misión Pinches imperiales, me he dado cuenta en todos los juegos que ni siquiera te piden las cosas de favor Arrastra el icono de la misma hasta la posición espacial que hay sobre un planeta Una vez que la flota esté en la órbita de Kashyyyk, podrás desembarcar en la superficie del planeta para conquistarlo Registro de la misión actualizada La movemos a Kashyyyk Ya, ya nos movemos a Kashyyyk Y lo bajamos a las unidades Ahí está, ahí está ¡Excelente! ¡Papá! La ruta de Kashyyyk ha aumentado el número de unidades que puedes construir Y el número de créditos que cobras al final de cada día galáctico Una ruta comercial une Kashyyyk y Nalhuta Lo que aumenta el número de créditos generados por ambos planetas Las rutas comerciales también sirven para mejorar la velocidad de las flotas aliadas que la recorran Como ya controlamos Kashyyyk, podemos usar los créditos obtenidos para mejorar nuestros bienes en Nalhuta Encárgate ahora mismo Voy, papito Fotos imperiales, mandan, ni siquiera piden ayuda Y también posibilitará que mantengas a más unidades Cambia el modo de producción espacial seleccionando la pestaña correspondiente Luego, construye una estación espacial pulsando el icono de la estación espacial Ok Entonces vamos a construir primero la base espacial Se mantiene en construcción Ahí te dice que tanto la está construyendo Y ya podemos construir cruceros Ah no, no secuestran científicos No se acuerdan de la película de Rogue One donde secuestraron a... Ay, que ya no me acuerdo Pero era el científico de los imperiales Seleccionando la pestaña correspondiente Luego, construye un centro de investigación Pulsando el icono... A Gayle Nerso Gayle Nerso ¿Qué dijo? Ok, ok Entonces nomás sigue los puntos Comenzando construcción Construimos Vamos a reforzar Nalhuta A como nos van diciendo ellos Construcción finalizada Al subir tu nivel tecnológico Podrás acceder a nuevas unidades Estructuras Y mejoras Cambia el modo de producción terrestre Seleccionando la pestaña correspondiente Luego, mejora el nivel tecnológico Pulsando el icono mejorar tecnología Ok, mejoramos la tecnología Y vamos a mejorar la tecnología Que se encuentra ahorita en Nalhuta Por lo visto Un mob de Coruscant Ha detectado una anomalía En los informes trimestrales de reservas Dado que supervisó personalmente Todas tus transacciones monetarias Solo puede haber una explicación Hay un contrabandista infiltrado Envía a un caza recompensas Del palacio Hood local Para eliminar al contrabandista En Nalhuta Uh, van a matar al contrabandista Que tiene yo rebelde Cuando el valor total en créditos De un planeta resulte modificado Se verá en el propio planeta En este caso Los créditos generados en Nalhuta Se han visto reducidos Por la presencia De un contrabandista enemigo Y si un contrabandista presente Se le puede neutralizar Con otro caza recompensas Vamos a reconstruir Un caza recompensas Son unidades espía Que sirven para neutralizar A los héroes enemigos En Nalhuta Hay un caza recompensas Porque en ese sistema Hay un palacio Hood Para neutralizar al contrabandista enemigo Arrastra al caza recompensas Hasta la posición Neutralizar héroe de Nalhuta Y luego selecciona la unidad Que quieras neutralizar Ok Y aquí sale el héroe Dice Un caza recompensas Han atravesado A un contrabandista En la posición de Nalhuta El contrabandista capturado No ha querido cooperar No obstante El diario de a bordo De su nave Revela que procede De algún sistema cercano Despliega Los droides sonda Que hagan falta Para localizar A sus patrones Ah, perro El imperio se vale De droides sondas Para recibir información De los sistemas enemigos cercanos Sí, 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 sí Ya lo sabemos Cuando se desplieguen droides sonda En la superficie de un planeta El imperio recibirá información Acerca de ese mundo Registro de la misión actualizado Ok, vamos y construimos droides sondas En la defensa En la defensa En la defensa Vamos a moverlo A Corellia Vete a espiar allá Corellia Ah, vaya, vaya Aunque se oponen al imperio No son los rebeldes Que buscas Recaba más información En los planetas cercanos Desplegando droides sonda Imperiales En la posición terrestre De cada planeta Ampliaremos el radio De búsqueda A otros planetas cercanos Ok, ok Encuéntralos Y no vuelvas a fallarme Papá ¿Cómo te he fallado? Unidad en producción Al contrario Te voy a hacer que te maten A ver Construimos otro droide sonda Esto lo vamos a mandar a A espiar a Ryloth Increíble Más disidentes Prepara nuestras fuerzas Tenemos que acabar de inmediato Con este alzamiento Ok, ¿y ahora qué hacemos? Si queremos tener éxito en el ataque Tendré que idear alguna estrategia Hábil y astuta Que nos asegure la victoria Sin correr riesgos Desde las naves aclamador Lanzaremos los escuadrones de bombarderos Sobre los rebeldes Hasta que se rindan Y cuando se rindan Y salgan con los brazos En alto de su base humeante Volveremos a bombardear Ah, su bien malote El piche militar, eh La mayoría de las naves imperiales Como las naves aclamador Cuentan con unidades de bombarderos Si dispones de bombarderos En la órbita de un planeta enemigo Podrás realizar bombardeos Si entablas una batalla terrestre En dicho planeta Registro de la misión actualizado Ok, a ver Y creamos Aclamadores Vamos a crear dos Dos cruceros aclamadores Crucer online Crucer online Eso Ese audio Ese audio Ok 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 Va, va, va Entonces sacan unidades Y construimos el Este La academia de oficiales Y ya estamos construyendo en la juta Si, no Y construimos al oficial Que es como un héroe Se puede decir que es como un héroe Si, bien Por fin contamos con todos los elementos Los rebeldes no sabrán lo que les ha pasado por encima Reload va a caer en mis manos Unas tuyas Eh, quieres pasar a la quinta parte Para salir al menú Vamos a darle continuar Que es la siguiente parte del tutorial Ahora tienes que consolidar Las flotas terrestres y espaciales En la juta Para que podamos iniciar el asalto Ok Entonces mandamos al soldadito Agarramos al soldadito Con el click derecho Y lo mandamos para arriba Despliega unidades En la superficie de Reload No tomes prisioneros Bien malote El impedido Arrastra la flota Hasta el espacio de tierra De Reload Recuerda que también Podrás realizar bombardeos Si dispones de bombarderos En la órbita del planeta Registro de la misión Actual Vamos a moverlo Nuestro cosero clamador Hacia Ryloth Y en Ryloth Lo movamos a tierra Vamos a darle en acción Ahora si Echar una partidita Población Twilikes Eh, meteorología Claros y tormentas claras Montañas Desierto Y Tundra Acción Ok Dos pequeños Soldados Asegura la zona Y despliega a los exploradores Lanzaremos el ataque Desde esta posición La zona que rodea Un punto de refuerzo Tiene que estar libre De enemigos Para que pueda ser conquistado Recuerda que puedes usar Las plataformas de construcción Para comprar estructuras Defensivas En las áreas estratégicas Como este punto de refuerzo Exploradores Ayúdanos, ayúdanos Es posible utilizar La aptitud detonador térmico De las motos deslizadoras Para realizar ataques vertiginosos Para usar esta aptitud Selecciona una moto deslizadora Y luego pulsa el icono De la aptitud detonador térmico De la barra de mando Ajá Ok, entonces Correle, perro Vamos a la siguiente Y vamos a ocupar ahorita La habilidad Capturamos el punto Construimos la defensa No, no, no Esperamos, esperamos Está laggeando un poco Creo Acá estoy viendo Eso va a ser una prueba Va a ser una prueba De la grabación Solo pueden desplegarse En zonas controladas Los puntos de refuerzo La conquista de puntos de refuerzo Tiene gran importancia estratégica La cantidad de unidades Que se pueden incorporar A través de un punto Está determinada Por su capacidad Y se muestra numéricamente Una vez que se alcanza Dicha capacidad No podrán desplegarse Más unidades En ese punto de refuerzo Tendrás que conquistar Otro punto Para desplegar más Al invadir la superficie De un planeta Es vital que mantengas El control De tantos puntos de refuerzo Como te sea posible Ya que solo puedes Desplegar refuerzos Cerca de las zonas Que controles Si el defensor Se apodera de un punto De control No podrás desplegar Refuerzos desde allí Yo caí Entonces hay que movernos Oh, pequeños yaguas Múvanse motos Son pequeñas bombas Que dejan las motos Matan a los yaguas Cuché Ah, entonces así fue Como mataron A los yaguas Vaya, vaya Esto me recuerda Un poco a Tatuiva Vamos a mandar a los exploradores Primero Dejan las bombas Ah, no Todavía no las tengo cargadas Chingue su madre Bajaron al explorador Corre, corre Que cargue la moto Que cargue la moto Ok, se supone que Podríamos mandar A llamar refuerzos ¿No? Acá Y acá Oh, se ve bien chingón Como bajan los refuerzos En una landa Fuerte Y en la siguiente Múvanse Múvanse Ten en cuenta Los cambios meteorológicos Cuando libres una batalla En la superficie De un planeta Órale Eso es nuevo Los lugareños Apoyan a las fuerzas Rebeldes Edivinalos No podemos perder El control Del punto de refuerzo Yo caí señor Lo que hasta te mande Cuidado a las unidades indígenas Como los yaguas Estas fuerzas Seguirán atacando Hasta que su hábitat Sea destruido Usa tus fuerzas Para destruir Al rentador De las arenas Jura Ya se los mate No, lo que quiero ahorita Es que lleguen estos Cabrones Ayudar ahí arriba Buen trabajo Lo pensarán dos veces Antes de Por lo visto La base de los rebeldes Cuenta con un generador De escudo Han sido listos Pero no nos detendrá Demasiado tiempo Localiza el generador Que alimenta el escudo Y destruyelo Los generadores de escudo Para bases Proporcionan una ventaja Significativa al defensor Pues bloquean Los disparos de blaster Del enemigo Y reducen la velocidad De las unidades enemigas Ya destruimos los generadores Los generadores de escudo Para bases Necesitan generadores de energía Si destruyes El generador de escudo De la base Ha caído A todas las unidades Atacad la base rebelde Sube, te levanta Sube, te levanta Sube, te levanta No, pues nomás no Usa tus fuerzas Y las aptitudes especiales Como los bombardeos Para destruir las torretas Los edificios Y las demás defensas De las bases enemigas Ok Lo que tú me mandes Se avanza sobre La base rebelde Activamos su habilidad Ah, miren Su habilidad Es distraer también Con nuestro comandante Con nuestro comandante ¿Cuál es su habilidad? Dice Decoros para proteger Las guardaciones Y neutralizar Los residentes enemigos De la resistencia Enemiga ligera Cara como yo Forma dos pelotones Esta unidad conquista Puntos de refuerzo O sea Aguanta, aguanta, aguanta La unidad En route Advanta Ese creo que es un generador De escudo, eh Order Acknowledged Vamos a matarlos Un campo de batalla Mataos, mataos Perros Roger Executando orders Y a tu excelente target Ustedes aquí arriba Estoy en la fábrica Rebelde Lo que queda de la fábrica Rebelde Ustedes ahí Sigue se encargando De las unidades Sumado a un chingo De muertos, eh Podemos seguir Pidiendo apoyo Creo que ya no No, no puedo Puedo ir a apoyo Ahí está Un cárnice de los Candeladores de escudo Uy, ese ya no tiene nada Atacan a los Candeladores Ah, pues ya nada más Es destruir la fábrica Rebelde Se vendría siendo esta Esta Atacan a los Atacan a los Uf 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 Adiós rebeldes Muéranse perros Maldita escoria Ya no más nos falta La antena ¿Esta antena de qué es? Antena de comunicaciones Antena de alcance visual Todas las unidades Nos están atacando por atrás Por atrás Por atrás El poder imperial Cada vez domina más la galaxia Ahora ya solamente falta Esta ya está muerta Vamos a quitarle Para que se mueva más rápido Su habilidad Destinación es aconsejada Descubrimos la última construcción Oh, sacaron a los últimos rebeldes Estos solo salieron para ser asesinados Oh, sí, ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Dice pérdidas No perdí Ah, no perdí mucho Sí, fue Pérdidas enemigas Pelotón de infantería Así que Pues nada, chavos Espero que les haya gustado Un poquito del video De Star Wars Empire At War Si les gustaría que trajera yo más Aquí al canal Pues solamente pídanmelo Para que se los traiga O suba yo más videos Sobre este Así que este Pues como les puedo decir Si les gustó el video Pues suscríbanse al canal Para que Si lo llegan a creer Depende de ustedes Si lo llegan a creer Traiga yo más Empire At War Así que pues nada, chavos Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye Bye